Hola cafeteros, soy Beatriz Mesas, catadora y amante del buen café recién molido. ¿Te gusta picotear entre horas y no sabes qué comer para que sea algo rico y saludable? ¿Conoces el concepto de Energy Ball? Pues como su nombre indica, son bolas que te dan el chute de energía necesario para continuar con nuestra ajetreada vida. Y como se trata de una receta de nuestra amiga Ana Mateo de Lecker & Healthy, ella misma nos explicará cómo prepararla. Así que si quieres saber cómo preparar Energy Balls con un ingrediente sorpresa, no te pierdas el vídeo de hoy. Y si quieres estar al tanto de todos los vídeos que subo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Bienvenidos a Movimiento Incaptor. Seguro que te acuerdas de Ana, estuvo con nosotros hace unas semanas preparando un delicioso cheesecake de café. Por si todavía no lo has visto, te dejo el link por aquí arriba para que lo puedas ver. Pues cuando estábamos comentando con Ana qué receta preparar, me propuso dos, el cheesecake y las Energy Balls. Y os tengo que decir que soy la típica pesada que va a un restaurante y le cuesta escoger porque me gusta probar la mayoría de los platos. Y como Ana se deja liar, aquí está de nuevo para prepararnos las Energy Balls. Hola Ana de nuevo, muchas gracias por volver a venir. Gracias Bea, es un placer estar aquí, siempre. Ya sabes que eres muy bienvenida cuando quieras. Cuéntanos hoy, ¿cómo has descubierto esta receta de las Energy Balls? Mezclando ingredientes. La verdad, siempre las Energy Balls, pues qué más energético que ponerle café. Entonces es una receta muy básica, muy sencilla, que tiene este extra del café que cuando las probé fue como wow, me encantan. Así que la guardé enseguida porque siempre improviso y luego me olvido de la receta. Y aquí está, aquí os la traigo para que la podamos disfrutar todos juntos. Qué bien. Y dime, a nivel nutricional, ¿qué nos podías contar de las Energy Balls? Las Energy Balls, como dice el nombre, son muy energéticas. También son de alta densidad calórica porque utilizamos frutos secos y dátiles, pero son ideales para antes de entrenar, por ejemplo, o antes de una excursión. Llevarte una excursión a la montaña, que sabes que vas a estar muchas horas, muchos kilómetros caminando, pues entonces llévate buenas más Energy porque te van a dar esa energía rápida al momento y te van a saciar. ¿Y una vez hechas, cuánto te pueden durar? Bastante. La verdad es que depende muchas veces de los ingredientes, pero éstas durarán bastante. Las guardamos en un tarro de cristal hermético y a la nevera aguantan una eternidad. Te las comes antes de que se pongan malas. ¿Una eternidad qué significa una eternidad? Semanas. Vale, vale. No supongo que no durarán tanto. No, no creo. Pues Ana, cuéntanos cómo vamos a prepararlas. Es muy sencillo. Simplemente, como os comentaba, ponemos los dátiles en remojo con este café, así que ya los tendremos remojados y podemos empezar a triturar todos los ingredientes. Los ponemos en el procesador y los trituramos. Primero la almendra, el coco, el cacao. Agregamos también una pizquita de sal para potenciar el sabor y cuando ya tengamos, tengamos todo triturado, le ponemos los dátiles, sin el agua, sin el café primero, solo los dátiles y agregamos un poquito de café para obtener la textura que buscamos. Si nos queda demasiado espeso, agregamos más café. Si nos queda demasiado líquido, podemos agregar un poquito más de frutos secos o también podríamos agregarle, por ejemplo, avena o más cacao, para darle esa consistencia que después podamos hacer las bolitas. Y lo mejor al final de todo, pues que las podemos decorar con cacao en polvo o como en este caso, usando coco rallado. Muy bien. ¿Nos enseñas el resultado? Sí, claro. El resultado final, pues serían así, las que hemos decorado con coco o las que hemos dejado sin nada. Perfecto. Pues mira, yo creo que ahora nos va a hacer mucha falta para dar ese chute de energía que nos hace falta para acabar la jornada de hoy. Pues si te parece, Ana, he tenido una idea. Si te parece, para tu próximo lecker box puedes incluir los ingredientes que te hagan falta para hacer las Energy Balls con la receta y nosotros desde Incapto incluimos un paquete de 100 gramos de café de Perú para que la gente pueda preparar en casa las Energy Balls. Fantástico. Seguro que les va a encantar a todos. Así que genial, gracias. Y muchas gracias a ti por venir otra vez. Nada, un placer. ¿Habías probado antes las Energy Balls? ¿También eran de café o llevaban algún otro ingrediente? Espero que os haya gustado esta receta tanto como a mí. Si la pruebas, escríbelo en los comentarios. Estaremos encantados de conocer tu opinión. Ya sabes, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, recuerda que una taza de café puede ayudar a cambiar el mundo.